Sociedad Viva TV Especial Consejos Consultivos Tras recorrer todo el país, las autoridades del CNE lograron llevar del escritorio al territorio temas de interés para las organizaciones políticas mediante los consejos consultivos, que son un mecanismo de acercamiento y consulta que permiten resolver dudas y dar asesoramiento sobre los procesos y la normativa electoral. No entendemos un proceso electoral a puertas cerradas, no creemos en un proceso electoral a puertas cerradas, creemos que un proceso electoral tiene que tener un control social y un control político. Para realizar esta segunda fase de capacitación, el Consejo Nacional Electoral convocó a las 168 organizaciones políticas nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales de todo el país. Con la tranquilidad y los buenos ambientes políticos hemos logrado mucho, es una relación ganar-ganar entre Consejo Electoral y partidos y movimientos. Se realizó un total de ocho consejos consultivos territoriales y uno nacional en las ciudades que fueron sede del evento, correspondiente a su región, concentrándose en Guayaquil, Cuenca, Quito, Porto Viejo, Esmeraldas, Machala, Río Bamba y El Coca. Es a través de estos espacios de consejos consultivos que podemos darnos cuenta de cuáles son estas realidades, de cuáles son sus preocupaciones. Informándoles todas y cada una de los diferentes aspectos que estamos trabajando, lo que pretendemos es que el 19 de febrero el proceso sea llevado con visita. Seamos dirigentes y dirigentas responsables y comprometidos, comprometidas para fortalecer a nuestras bases. El 14 de octubre se realizó el Consejo Consultivo Nacional en la ciudad de Guayaquil. Además de las temáticas tratadas en territorio, se entregó el registro electoral, resaltando los esfuerzos del CNE y registro civil para la depuración de información. Se contó con la participación de observadores internacionales y de las mismas organizaciones políticas, lo cual garantiza un proceso más técnico, controlado y confiable, asegurando transparencia en el padrón electoral. Hoy el sistema electoral ecuatoriano, por dos procesos consecutivos, y hablo del sistema electoral ecuatoriano, ha coordinado a nivel de la región y a nivel de UNASUR, las elecciones presidenciales de Perú y el plebiscito de Colombia. Algo estaremos, trabajando como organismos electorales para eso. Las autoridades del CNE terminaron con éxito la segunda fase, construyendo hitos y fortaleciendo la confianza de las organizaciones políticas en un espacio de respeto, diálogo y propuesta. Vemos con buena expectativa que se den estos procesos de inclusión en el país, en el orden democrático. Hemos asistido a este Consejo Consultivo para tener conocimiento acerca de cómo se llevarán las elecciones en este 2017. La necesaria coordinación y diálogo entre lo que es la institucionalidad de la función electoral y, en este caso, las organizaciones políticas. Consejo Nacional Electoral. Ecuador elige con transparencia. Garantizamos tu decisión.